Me vuelve loco esa boquita, matame lentamente con esa sonrisa No te conozco pero noto que dominas, ya tu mirada me lo dice todo, no lo piensas Ay yo no se porque te estoy mirando, es que algo tienes que me esta gustando Ay yo no se porque te estoy mirando, es que algo tienes que me esta matando Cuando entre me imaginaba que tu me acariciabas, se me pisa la piel cuando te imagino entre mis sabanas Yo te celo a pesar que todavía no somos nada, me consume tu perfume, me transporta a otra galaxia Si enroqueces, no paramos hasta mañana, toca seducirte más, solo déjate llevar Esta noche vine para hacerte pasar, una noche que no se parezca nada de más Y no, no quiero que pienses que estoy mintiendo, no, yo quiero que sepas que estoy sintiendo Hoy, vivámonos de lujo este momento, ya no puedo controlar más este sentimiento Ay yo no se porque te estoy mirando, es que algo tienes que me esta gustando Ay yo no se porque te estoy mirando, es que algo tienes que me esta matando Y que pase lo que tenga que pasar, no te preocupes baby solo déjate llevar Olvídate de todo lo que digan los demás, te digo como me siento porque ya no aguanto más Y no, no quiero que pienses que estoy mintiendo, no, yo quiero que sepas que estoy sintiendo Hoy, vivámonos de lujo este momento, ya no puedo controlar más este sentimiento No, no quiero que pienses que estoy mintiendo, no, yo quiero que sepas que estoy sintiendo Hoy, vivámonos de lujo este momento Ay yo no se porque te estoy mirando, es que algo tienes que me esta gustando Ay yo no se porque te estoy mirando, es que algo tienes que me esta matando Ay conociéndote, te voy mirando, hasta el amanecer sentir tus labios Ay conociéndote, te voy mirando, hasta el amanecer seguir bailando Ok, este es Jack David, el nuevo exponente, junto al Fresh JP, la voz urbana, yeah This is the remix, Paraguay, Argentina, para todo el mundo Christian Chris, The Kino Fighter, el rey de la pelea Gabi Caro, Banky Flow, Bebo, oh Esto es Artillery Music Ey, despertate, Kino Gracias por ver el video